Todas las mujeres son muy acendosas A ellas les encanta tener bien limpias sus cosas Déjenle platico de Doña Clorito Es una señora que exagera en limpiecito Porque allá en su casa no verá ningún polvito La limpia todita y deja todo brillosito Para todo el cloro ese es su favorito Desinfecta todo y lo deja limpiecito Y ocupa el cloro Para el piso y el baño, para limpiar la mesa Y también el mandado Desinfecta la fruta y también la verdura Porque a Doña Clorito baterías no le dudas Doña Clorito, sí, sí, ocupa el cloro Muy bien, Doña Clorito No se vaya usted a resbalar con tanto cloro Y es Manuel Méndez, el león A los nietecitos desinfecta toditos Son litros de cloro que se acaba rapidito No los puede ver jugando en la arena Ni con un juguete que no ha desinfectado ella Porque allá en su casa no verá ningún polvito La limpia todita y deja todo brillosito Para todo el cloro ese es su favorito Desinfecta todo y lo deja limpiecito Y ocupa el cloro Para el piso y el baño, para limpiar la mesa Y también el mandado Desinfecta la fruta y también la verdura Porque a Doña Clorito baterías no le dudas Doña Clorito, sí, sí, ocupa el cloro Muy bien, Doña Clorito Sí, sí, ocupa el cloro Muy bien, Doña Clorito Sí, sí, ocupa el cloro Muy bien, doña Clorito, sí, sí, te ocupa el cloro Muy bien